Bueno, pues primer descanso del día en este día 1B de la Estrellas Poker Tour y casi me quedo sin entrevista con Codelsa. Vicente Delgado, ¿qué está pasando? Poco faldado para que no me hagan la entrevista. Bueno, he empezado el día un poco movidito, ¿no? Resubiendo bastante en manos así y 30 segundos antes de descanso casi lo envío todo al garete. Tienes en la mesa a Fonsi, a Paco, Paco Torres, el tren, a jugadores también online conocidos de PuntoES a tu izquierda. ¿Qué estás? ¿Estás jugando muchos botes? Simplemente es que no he ligado en los botes triveteados. También me estoy pasando un poquillo de agresividad, pero bueno, a ver si se torna un poco ahora la cosa. ¿Y al final con qué mano estás vivo por aquí? Sí, he ido de Olim con Ars 5, me han pagado 10, he sacado las, ya la gente murmuraba, vaya cuenta, no sé qué. Runel se ataca de nuevo, ¿no? ¿Esto cómo es? Pero bueno, tenía mi 30, tampoco ha sido tan milagro. Bueno, Valencia, San Remo, Monte Carlo. Sí, Valencia, San Remo, Monte Carlo. De por medio tengo que hacer la mudanza a Londres, así que me queda un mesecito movidillo, la verdad. Sí, porque te vas ahora mismo, ¿no? Sí, sí, me voy la semana que viene. ¿Has estado rodando también algún anuncio? Me contabas ayer que era la primera vez, ¿no? Que te ponías delante de las cámaras en plan más profesional. Sí, es la segunda, es la segunda. Es un spot corto de publicidad para PokerStar y bueno, saldrá estos días. No sé cuándo lo sacarán. ¿Hacías algo en especial, algo que puedas avanzar o es todo secreto? Es un 24 horas con un jugador de póker o algo así. ¿Han visto 24 horas contigo? Sí, sí. ¿Y lo han grabado? Sí, lo han grabado. La verdad, ha sido la versión live de 24 horas con Codersa. No podíamos sacarlo muy fuerte, pero bueno. Bueno, Codersa, pues ahora te dejo con 12.000 puntos aproximadamente y a por todas en esta estrella. Ok, un saludo. Venga, a vosotros aquí en PokerRed. Seguimos con todos los que hay aquí, que son muchos. Y bueno, vamos a ir contándolo poquito a poquito. Hasta ahora. ¡Muchas gracias!